Bailando al compás del río, esta fiesta es de todos. Mi madre la sacó 20 años y después ella me dijo, Dora, tú quieres sacar los niños de 30 que yo las saqué. Y yo dije, ay mami, démela porque me gusta. Y enseguida mandó a mi papá, a mi padre, a buscar una vara al monte. Y la enterramos en el patio. Y ahí mi mamá se puso a enseñarnos. De edad de 15 años yo la saqué y todavía estoy sacando la danza. Fui la primera cacica de ella, bailarina y mi familia, toda salió mi sobrina. Ella saca la grande y yo le saco el cendillero porque los niños van creciendo y eso es muy lindo. Nos llena mucho de orgullo el trabajo suyo y que Dios la guarde y sigamos gozando esta fiesta como nos gusta a los dos. Vamos a hacer una colección de este homenaje. Me siento muy gozosa de esto, pero que no andas, me andaron. La fiesta es de todos y de los indios y milas. Viva el carnaval, en Barranquilla la puerta de oro, bailando al compás del río, esta fiesta es de todos.